Mi corazón se ha despertado para amar Y a ti mi vida te ha escogido pa' quererte Eso es porque tú mucho lo haces palpitar Si tengo sed, en tus besos tengo la fuente Para calmar mi sed y amor, porque tú tienes el candor Eres tu al rosa, que en el invierno es más hermosa Pa' bendecirme existe Dios y para amarme aquí estás vos Porque desde hoy a mi lado te quiero toda Te quiero toda porque eres dulce y divina Te quiero toda porque eres mi adoración Te quiero toda y ya eres mi consentida La que me alegra mi vida Eres tú mi gran amor Yo solo quiero tu amor y tu compañía Y eso me causa alegría Y eso es lo que adoro yo Jonathan Cortés Entrale muchacho Mi corazón se ha despertado y ya te adora En tu cariño encuentra lo que necesita Por cada beso que recibo de tu boca Emanas agua tú cual puente cristalina Para calmar mi sed y amor, porque tú tienes el candor Eres cual rosa, que en el invierno es más hermosa Pa' bendecirme existe Dios y para amarme aquí estás vos Porque desde hoy a mi lado te quiero toda Te quiero toda porque eres dulce y divina Te quiero toda porque eres mi adoración Te quiero toda y ya eres mi consentida La que me alegra mi vida Eres tú mi gran amor Yo solo quiero tu amor y tu compañía Y eso me causa alegría Y eso es lo que adoro yo Y eso es lo que adoro yo